Pienso un número del 1 al 10. Súmale 100. Bueno, resta el número que pensaste. Súmale 20. Multiplícalo por 1.000. Esa es la cantidad que puedes ganar en Bancomer en un año, sin condiciones. Es muy sencillo, si tienes una cuenta en Bancomer, puedes ganar. Si no la tienes, ábrela. En agradecimiento a tu preferencia, Bancomer hace ganadores. Acertaste, son 120.000 pesos en un año. Es una lana. Al mes, 10.000. La semana. En la cuenta tú.